Buenos días para todos. Buenos días, profe. Bueno, entonces en la clase pasada estábamos viendo algo de torsión, ¿cierto? Vamos a seguir con eso. Antes de continuar, entonces recuerden que el taller es para el día 3, que eso es el martes, creo. Les confío. El martes. Entonces tienen hasta las 11 y 59 para subir el taller. Por ahí recibí una duda que creo que no alcancé a solucionar, o sea, de tema taller que decían que no entendían por qué les estaba dando hacia acá esta reacción. Pues es sencillo, porque las fuerzas que se estaban aplicando eran así. Entonces, inicialmente les tienen que dar esto, pero adicional a eso tenían que aplicar las cargas de temperatura. Entonces, eso simplemente era la inyección y reacción. O sea, si la fuerza se está aplicando hacia la derecha, la reacción tiene que quedar hacia la izquierda. ¿Listo? Era solo eso. No sé si tengan alguna otra duda de eso, antes de que yo siga con el tema. Yo tengo una duda. Señor. Digamos, en un hipotético ejercicio en el cual todas las fuerzas, no todas las fuerzas fueran hacia el mismo sentido, ¿cómo se tomaría la deformación para la superposición? Cuando yo hago superposición, lo que yo hago es dividir el ejercicio. Entonces, si mi sumatoria de fuerzas, cuando yo sumo las fuerzas, ¿qué va a pasar acá? Aquí me va a dar una reacción. O sea, usted siempre va a saber por qué. Digamos que el ejercicio inicial que yo tengo es este. Y está cerrado. Está cerrado aquí, por acá y por acá. Está empotrado. Entonces, no permite muy bien. Entonces, lo que yo voy a hacer cuando hago superposición es dividir el ejercicio en dos. ¿Se lo recuerdan? Uno, dos. Entonces, cuando yo estoy en este ejercicio, en este ejercicio, yo voy a dejar todas las fuerzas externas y lo que voy a quitar es un apoyo. Eso es lo que siempre voy a tratar de hacer. Quitar un apoyo. ¿Listo? Entonces, cuando quito ese apoyo, pues yo tengo que hacer sumatoria de fuerzas en X, en Y, en el objetivo que están las fuerzas. Entonces, ahí, digamos que yo puedo tener esta fuerza y esta fuerza. Cuando yo haga la suma de esta fuerza y esta fuerza, pues me va a decir, Ah, no, es que esta es más grande, entonces la reacción tiene que dar así. O caso contrario, me va a decir, Ah, no, es que esta es más grande, entonces la reacción va a dar así. Sí, entonces dependiendo de eso, usted ya sabe cuál fue la que le dio más grande. Si esta fue la que le dio más grande, ¿para dónde iría la deformación? Para este sentido. Si esta fue la que le dio más grande, la deformación iría para este sentido. ¿Sí? Cada una genera un fenómeno diferente. Inclusive, usted lo que va a hacer es sumar deformaciones. Porque, digamos que tenemos esto, entonces esto se va a deformar así. Y esto se va a deformar así. Entonces, la deformación, ¿qué va a ocurrir aquí? ¿Cuál va a hacer? Pues, esta de acá, menos esta de acá. Nuestra deformación, entonces deformación total es deformación 1 menos deformación 2. Listo, entonces siempre se va a saber, porque lo que yo busco es solucionar, digo, facilitarme las cosas. Cuando hago su posición, lo que busco es facilitar las cosas. Entonces, lo que yo quito es una reacción, porque es así, no sabemos para dónde está dando. Y con eso, pues, soluciono este primer ejercicio. Y de este ejercicio ya puedo saber para qué, o cuál es el sentido de esa deformación. ¿Correcto? ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Bueno. Entonces, en la clase pasada creo que estábamos viendo torsión, ¿cierto? Y estábamos viendo cuando los elementos están estáticamente indeterminados. O sea, que nos toca hacer superposición, ¿cierto? Vamos a hacer un ejercicio más de que se aplica superposición. Y luego vamos a ver cuando tenemos elementos que tienen sección variable. ¿Listo? Bueno. Segundo. ¿Listo? Entonces, este creo que también es un ejercicio ya desarrollado. Ejemplo. Bueno. Aunque ahí lo desarrollan de otra forma, yo siempre lo desarrollo por superposición. Ahí lo desarrollan de otra manera. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Dice, un eje circular AB, este de acá, completico, consiste en un cilindro de acero de 10 pulgadas de largo y 7 octavos de pulgada de diámetro, en el que se ha perforado una cavidad de 5 pulgadas de largo por 5 octavos de pulgada de diámetro, desde el extremo B del eje. El eje está unido a unos soportes fijos en ambos extremos y un par de 90 libras se aplica en la mitad. Determine el par ejercido por cada uno de los soportes. Entonces, es las reacciones que van a ocurrir tanto acá, si este viene para acá, yo creo que este va a ir para allá y este va a ir para allá. Entonces, necesitamos encontrar TA y TB. ¿Listo? Claro, hasta ahí. Ahora, si entienden lo que está pasando acá, esto viene sólido. Y aquí esto es un cilindro. Cilindro, hueco. Como un tubo, por así decirlo. Sí, claro ese tema, cómo se está desarrollando el ejercicio. Listo. Entonces. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con este ejercicio? Pues cuando lo vayamos a plantear, solo tenemos sumatoria de momentos, sumatoria de torsiones, igual a cero. ¿Y qué nos va a pasar ahí? Pues que tenemos TA, TA y TB son negativos, ¿sí lo ven? Entonces, sería menos TA, menos TB, más 90, y este es igual a cero. Y tendríamos aquí, ¿qué? Una, dos incógnitas. ¿Cierto? Y solo tenemos una función, una ecuación. Entonces, no lo podríamos solucionar. Entonces, ¿qué vamos a aplicar? Pues, superposición. Entonces, aquí ya lo voy a dibujar como en dos dimensiones. ¿Y en qué vamos a partir ese ejercicio? Lo que yo les estaba mostrando ahorita. Lo que vamos a buscar es quitar una reacción, que es lo que nos genera la... Si ya quitamos una reacción, pues ahí podemos solucionar el ejercicio. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Que esto va a ser igual a qué? A una condición 1, donde aquí está empotrado. ¿Cierto? Aquí tenemos el cilindro. Esta partecita es la que es hueca. ¿Cierto? Y aquí estamos aplicando un par de torsión de 90 libras por pie. ¿Correcto? ¿Qué pasa? Que cuando yo libero esta zona de acá, ¿qué va a ocurrir? Si yo dibujo la sección... Aquí se va a ocurrir que... Si tenemos un punto de acá, se va a mover hacia acá. Y vamos a tener un ángulo de giro. ¿Cierto? Un ángulo de giro 1. ¿Qué va a ser debido a esta carga? Bueno, a este par de torsión. ¿Hasta ahí claro? Bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Para que todo quede... Como está al comienzo, pues yo tengo que sumarle algo que me deje todo en cero. Porque aquí, como es un apoyo, pues no está ocurriendo ningún giro. Entonces, aquí al final si está ocurriendo un giro, entonces lo que vamos a hacer es devolver todo al comienzo. Entonces, para eso le vamos a sumar una condición 2. ¿Y qué es esa condición 2? Esa condición 2 es que yo aquí le voy a aplicar un par de torsión B. ¿Y qué va a ocurrir acá? Pues tenemos nuestra sección acá. Sección transversal. Y ya digamos que está en esta condición. El punto A está aquí y lo que necesitamos es devolverlo hasta aquí. O sea, necesitamos un phi 2. ¿Y qué condición tenemos? Que phi 1 menos phi 2 tiene que ser igual a cero. Porque tiene que llegar al mismo punto. Entonces, de aquí deducimos que phi 1 es igual a phi 2. ¿Claro? ¿Hasta ahí? Entonces, es sencillamente lo que hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo. ¿Pero qué pasa? Entonces, ocurre que aquí vamos a tener un J y aquí vamos a tener un J2. Entonces, J1 ¿cuánto sería? Es un cilindro macizo de 7 octavos de pulgada. Entonces, sería 7 octavos. ¿Cuánto es eso? ¿Quién me dice? Pi por 7 octavos a la cuarta. 1.84 1.84 Ah, pero no tiene por 10 a la algo, ¿no? Ah, no. ¿No? Ah, listo. No. Yo creo que no faltaría dividir en dos el J. Ah, sí señor, sí señor. Eso dividido en dos. Esto dividido en dos. Es que sería pi medios por, pi medios por 7 octavos a la cuarta. ¿Sí? ¿En la condición 2 el TB se deja así o se pone para el otro lado? ¿Cómo está en el dedito? Eh, fíjese que lo que yo estoy haciendo en la primera condición es lo que yo les digo. O sea, lo que yo estoy haciendo cuando yo quito esta parte, ¿qué está pasando? Como este torsor viene hacia acá, ¿hacia dónde va a ocurrir el giro? Hacia acá. Entonces, lo que yo tengo que hacer es devolver eso a la condición inicial. Y tiene toda la razón. Tengo que ponerlos para el otro lado. Ya le entendí. Sí señor, esto va para el otro lado. Porque tiene que devolver esa deformación que ya nos ocurrió. Entonces, sí, sí, lo he dibujado mal, es para el otro lado. Para que se devuelva el giro. Eh, ¿cuánto me da esto? Es que si me hace error, no voy a hacerlo acá. Que debe de dar por 10 a la menos algo. Bueno, de pronto estoy log. Ah, bueno, que sería eso dividido por 2, ¿no? 0.92 0.92, sí. Entonces, 2 pulgadas a la cuarta. Ahora, el J2, ¿cuánto sería? El J2, pues, es la condición que vamos a tener. Es esta. Entonces, tenemos que hacer la restante. Sería pi medios. Multiplicado por el externo, pues, 7 octavos a la cuarta. Menos, ¿cuánto es el interno? Eh, aquí la estoy embarrando. ¿Sí la ven? Me están diciendo que este es el diámetro, no el radio. Y esto es pi por r a la cuarta. O sea, que esto sería, esto está mal. Qué pena con ustedes. Esto sería pi medios, 7 dieciséis agos a la cuarta. Ahora sí, ¿cuánto me da el J1? Qué pena con ustedes. Y aquí, sería 7 dieciséis agos. Menos, y el diámetro interno dice que es 5 octavos. Acabo aquí ya. 5 octavos de pulgada. ¿Cuánto me da J1? ¿Y cuánto me da J2? 5 octavos de pulgada. J1 da 5,75 por 10 a la menos 2. Sí. ¿Qué tal y el J2? ¿Qué tal y la J2? Y rotados. 4,26 por 10 a la menos 2. Listo. Y ya tenemos los J, ahora que vamos a empezar con la solución. Entonces para condición 1. ¿Y qué tenemos en la condición 1? Pues, esto acá, esto acá y un momento torsor acá, que vale 90 libras por pie. 90 libras por pie. Ahora, esta zona de acá es la única que se ve afectada. Porque fíjense que de acá para acá es donde se aplica el torsor. Esta zona de acá no se ve afectada por este torsor. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a plantear es, pues, ¿cuánto es el ángulo de giro? Y, ¿recuerdan la fórmula para el ángulo de giro? La T L sobre G J. Exactamente. T L sobre G J. ¿Perfecto? Bien. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué? Fíjense lo siguiente. G J los voy a tomar como... Digo, G lo voy a tomar como una constante, ¿sí? Voy a dejar todo en función de G. G, así como son variables, pues van a cambiar. Aquí tenemos T y tenemos L. Ahora, aquí, ¿la longitud en cuánto está? En pulgadas. El J lo sacamos en pulgadas. Y aquí, ¿en cuánto está? El momento. En libras por pie. Pero no nos sirve porque están libras por pie. Entonces, lo vamos a pasar a libras por pulgada, porque es lo que estamos trabajando ahí. Libras por pulgada. Entonces, ¿cómo paso esto a pulgadas? 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 Son doce pulgadas. Que es un pie. Entonces, aquí pies con pie se me van. Entonces, ¿cuánto me queda eso? El momento. El ochenta. 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 Entonces, aquí reescribimos. ¿Cuánto vale? Fi uno. Fi uno es. T. ¿Cuánto es? Mil ochenta. Por L. ¿Cuánto es esta distancia de acá a acá? Son cinco pulgadas. g que dijimos que es una constante. Y j que ¿cuánto es j para esta condición? Que sería el j de esta zona. Cinco setenta y cinco por diez a la menos dos. ¿Cuánto me da fi uno? Ahí en función de bien. Me interesa. No, no. No, no. ¿Cuánto va a ser? Esa es. No. 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 Es que por acá sería 93.913.04 Sobre g, ¿cierto? Listo Perfecto, y tenemos la solución para la condición 1 Bueno, aquí nos falta algo Decimos que la sumatoria de torsiones Es igual a 0 ¿Y qué torsiones tenemos ahí? Tenemos que Menos ta Más 90 Aquí no interesa porque no estoy utilizando Otras, sino solo las torsiones Es igual a 0 Entonces me da que ta Es 90 ¿Listo? Y ahora pasamos Solución Para la condición 2 Listo, y para la condición 2 ¿Qué tenemos? Tenemos nuestro mismo ejercicio Solo con un torsor Aquí en el extremo Aquí en el extremo La torsión en A Menos torsión en B Es igual a 0 Entonces la torsión en A Es igual a la torsión en B ¿Listo? Haciendo de cuenta que Tb es como si fuera un valor conocido Lo vamos a descubrir Más adelante Más adelante ¿Listo? ¿Ahora qué pasa? Este Tb está afectando así A toda esta zona Pero Recuerden que acá tenemos J diferentes Entonces ¿Qué nos pasa? Que tenemos que analizar El desplazamiento que ocurre en esta zona A Y el desplazamiento que ocurre en esta zona B Por así decirlo Entonces Lo que voy a hacer es Encontrar el ángulo de giro Entonces el ángulo de giro va a ser igual El ángulo de giro va a ser igual A el ángulo de giro de A Más ángulo de giro de la zona B Este ángulo de giro de 2 Entonces ¿Cómo nos queda? Para acá es como si estuviera actuando Durante todo el elemento el Tb Entonces sería Tb Por L ¿Cuánto es L acá? 5 pulgadas Sobre G Por J ¿Cuánto es J? ¿Cuánto es J para la primera condición? Para la zona A 575 por 10 a la menos 2 Y a esto tengo que sumarle también Lo que está ocurriendo en esta zona B Que sería pues Sigue siendo el torsor B Por la longitud De eso también son 5 pulgadas Sobre G Por J Que J para esa zona B Es el J2 Que sería 426 por 10 a la menos 2 ¿Cuánto me da ese ángulo de giro 2? ¿Cuánto me da ese ángulo de giro 2? Sí, me da ese ángulo de giro 2? Gracias, muy bien Sí, me da ese ángulo de giro 2 Y además這 es como si estuviera mía ¿cuánto nos dio? hacen esta operación y dejan todo esta suma y dejan todo en función de TB ¿cuánto nos da? 204 punto 05 TB sobre G ¿sí les da eso a todos? listo es lo mismo exactamente lo mismo listo perfecto entonces aquí lo que vamos a hacer es proceder a hacer la igualación de este de acá con este de acá era lo que teníamos escrito por acá que decíamos que FI1 era igual a FI2 ¿listo? vamos a hacer esa igualación entonces es 93.913 no es 5 pulgadas no es 0 5 pulgadas 5 I ¿listo? que pena es que mi 5 no se ve muy 5 entonces es 93.913 punto 0 4 sobre G es igual pues a lo que acabamos de encontrar 204.05 TB sobre G entonces de aquí si de aquí quedan se pueden cancelar y me queda esta igualdad de aquí pues puedo despejar TB entonces TB es igual a 93.913 punto 0 4 sobre 204.05 hay 204.9 estos 204 ¿cuánto me dijeron? bueno hay una diferencia de pequeño cualquiera de los dos sirve entonces ¿cuánto me da TB? ¿cuánto me da TB? 459 me escriben por acá .61 Estos son libras Libras por ULA Listo Ahora esto tenemos que es T-B ¿Cierto? De aquí por ahí de la condición 2 Dijimos que T-A es igual a T-B Entonces para la condición 2 Pero solo para la condición 2 T-A vale ¿Cuánto? Pues 459.61 Libras por pulgada ¿Pero qué pasa? ¿Eso en qué sentido es? En este sentido Voy a hacerlo Esto es en este sentido Ahora Para la condición 1 Para la condición 1 T-A valía 90 libras Pero eran para allá ¿Si las ven? Eran para el otro sentido Entonces Para la solución del ejercicio definitivo Entonces ¿Qué tengo que hacer? Aquí voy a colocar como solución final Entonces T-A Va a ser igual Pues T-A De la condición 1 Más T-A De la condición 2 Ahora T-A De la condición 1 ¿Cuánto era? Aquí estábamos Que este era positivo O sea que era negativo Menos 90 libras por pulgada O menos 1080 ¿Listo? Y Esto porque está en ese sentido Y en el otro Es positivo Y hacia dónde va Es igual a T-B Y es 459 Punto 61 Libras por pie Entonces T-A Cuánto me da Menos 620 Punto 39 Listo Y estos son libras por pulgada Perfecto Ahora T-B Pues es igual Igual al T-B De la condición 1 Más el T-B De la condición 2 Ahora En la condición 1 ¿Qué pasa? En la condición 1 No existe T-B Porque no tenemos No tenemos nada Ahí puesto Entonces aquí Se puede decir que Esto es 0 Entonces T-B Pues es lo que sea La condición de T-B 2 ¿Y cuánto vale T-B 2? Pues esto Pero esto ¿En qué sentido va? T-B va en sentido Ehh Eso sería negativo ¿Cierto? Sí, negativo Entonces sería Menos 459 Punto 61 Libras por pulgada Y Ahí tenemos La respuesta final De esto Que es que Pues T-B Es 459 Punto 61 Y T-A Es 620 Punto 39 Y ambos Van en sentido negativo Ahora si los quisiéramos Escribir Como nos los habían dado Inicialmente Entonces ¿Qué tendríamos que hacer? Pues dividir entre 12 Entonces Voy a dividir entre 12 Y aquí entre 12 Para que nos dé Libras por Por pie ¿Cuánto nos da eso? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿cuánto nos da? dividir entre 12 620.39 entre 12 y 459.61 entre 12 TA entonces nos da menos 51.7 libras por pie y TB nos da menos 38.3 libras por pie y listo con esto ya hemos solucionado el ejercicio ¿dudas de cómo se soluciona? ¿no? entonces vamos a darle con el siguiente tema bueno no es el siguiente ¿señor? ¿por qué se dividió en 12? es porque para convertirlo en libras recuerda cómo lo teníamos inicialmente libras por pie para convertirlo en libras por pulgada multiplicamos por 12 entonces para volverlo a libras por pie dividimos entre 12 entonces por eso dividimos entre 12 va a pasarlo de libras por pulgada por pulgada a libras por pie ¿listo? bueno un segundo ahorita vamos a pasar bueno es este mismo tema que es giro pero una aplicación a cuando tenemos variación en en la sección para versar ¿señor? 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 bueno entonces que ocurre si tenemos por acá un elemento que está aquí empotrado y esto va variando así y esto va variando así tenemos esto que ocurre acá si aquí aplicamos un un momento torsor entonces que ocurre acá que ocurre con TAU donde se daría el mayor valor de TAU o sea esfuerzo cortante si recuerdan cuál es la fórmula de esfuerzo cortante la recuerdan por ahí de lo que vimos al comienzo de la opción nadie era esta ¿cierto? TCE sobre J exactamente TCE sobre J ¿correcto? entonces tenemos este el esfuerzo cortante cortante entonces que pasa cuando este es más grande el esfuerzo va a ser más pequeño y cuando este sea más pequeño el esfuerzo va a ser más grande es inversamente proporcional entonces voy a colocar por acá un punto 1 y un punto 2 ¿en cuál de esos puntos el esfuerzo sería más grande por ese torsor T? ¿en 1 o en 2? ¿todos de acuerdo? ¿todos de acuerdo? ¿por qué? pues porque obviamente este J va a ser mucho más pequeño entonces para cuando tenemos una sección variable lo que vamos a hacer es tomar la sección más pequeña y ahí es donde vamos a obtener el máximo esfuerzo cortante listo eso es para el tema del esfuerzo pero ahora ¿qué pasa? para el tema del giro pues de que como el momento va a estar aplicándose o en el momento de torsión se está aplicando en toda la zona y la sección va variando entonces ¿qué nos toca aquí aplicar? pues aquí vamos a tener a una distancia X a cualquier distancia X vamos a tener acá una rodajita una rodajita muy pequeña que va a tener una distancia que va a tener una longitud ¿cuánto va a ser? de X esta rodajita que acabo de sacar ahí ¿qué más va a tener? va a tener aquí un radio y por consecuente va a tener un J entonces para que lo vayan tomando ahí el J va variando dependiendo X y también va variando el radio bueno va variando el radio por lo cual nos varía el J listo entonces vamos a devolvernos a cuál es nuestra expresión para el giro entonces dijimos que era el momento de torsión por L sobre G J ¿cierto? ahora para este pequeño elementico que vamos a tener aquí pues este pequeño elementico va a tener una deformación muy pequeña que es un D phi un diferencial de giro entonces esa diferencial de giro ¿qué va a ser? pues el torsor es constante la longitud ¿cuánto sería la longitud? no es la longitud de esta de esta de esta arandelita que acabo de sacar exactamente D Dx ¿listo? esta es una arandelita que saque a cualquier longitud de x ¿listo? Dx G va a ser una constante ¿qué pasa con J? J va a estar en función de x va a estar variando en función de x en ese orden diría si quiero sacar el ángulo de giro de este elemento pues digamos que esto va a ser L entonces ¿qué tengo que hacer? tengo que colocar aquí una integral entonces sería integral acá integral acá integral acá ¿cómo nos quedaría esto? entonces la integral de phi pues me queda como phi y aquí nos queda la integral de esto es una constante ¿cierto? entonces yo la puedo sacar entonces me quedaría el momento torsor por g por la integral y iría aplicada ¿desde dónde? pues en un 0 que va desde un x que va desde 0 hasta L esto iría desde 0 hasta L de x sobre j que va en función de x y listo con esto ya tendríamos una expresión para poder hallar los ángulos de giro para un para un elemento que tiene sección variable ¿listo? debido a una torsión externa voy a sacar un ejemplo así muy muy rápido pero no tan rápido me refiero sencillito esto va a ser un conito ¿listo? tenemos un conito aquí le vamos a poner que esto es tres metros el material aluminio entonces voy a buscar el módulo de rigidez del aluminio que lo necesitamos para saber cuánto es el giro ¿listo? pero ahorita lo buscamos por el momento sigamos colocando datos aquí voy a decir que estos son dos pulgadas y esto que son media pulgada me lo estoy inventando si nos da una cosa rara pues no se asuste porque es que me lo estoy inventando ¿listo? y aquí vamos a colocar un momento torsor que va a ser equivalente a eeeh veamos que 50 kilonewton por metro ¿listo? esperen un momento voy a buscar en el libro al final la tablita con el valor del del módulo de rigidez del aluminio la tablita por acá al lado hay varias aleaciones vamos a irnos con la que tenga el menor g entonces el menor g es 26, 27, 26 cualquiera de estos entonces digamos que este aluminio vamos a ampliar y tenemos un módulo de reacción de 26 gigapascales un módulo de rigidez que esperamos entonces aquí vamos a escribir que g es 26 gigapascales correcto entonces que es lo que vamos a hacer exactamente lo que mismo quisimos aquí sacamos nuestra rodajita y aquí vamos a tener un dx y entonces que nos faltaría ya sabemos nos devolvemos a nuestra que nos importaría acá tenemos el torsor pero es una constante tenemos g que es una constante y que nos importaría para nuestro caso esto de acá que es el j tenemos que mirar cuál es la variación de j ¿listo? ¿correcto? entonces ¿qué pasa con el j? ¿cómo está variando? primero ¿qué tendríamos que hacer? ¿qué es lo que está variando? entonces si nos fijamos voy a trazar una línea recta acá por todo el centro y si nos fijamos entonces aquí vamos a tener un r y aquí vamos a tener aquí voy a escribir r mayúscula y aquí vamos a tener un r minúscula entonces primero lo que estamos viendo es que hay una variación del r ¿sí? entonces ¿cómo se produce esa variación? entonces cuando estamos aquí inicial nos dice 2 pulgadas ¿cuánto sería? sería 2 por 0.0254 y aquí sería medio por 0.054 ¿cuánto me da esto? 0.0508 y este de acá 0.0127 son metros y estos son metros ¿cuánto sería el radio para la condición 1? el radio r mayor ¿cuánto sería el radio r mayor? pues sería de medios o sea el diámetro dividido entre 2 entonces 0.0154 aquí sería y aquí ¿cuánto sería el radio r? este r creo que sería 0.00635 ¿me confirma? listo perfecto entonces tenemos este que es el radio y este el otro radio entonces tenemos que encontrar primero la función del radio entonces sabemos que empieza en 0.0254 y luego va disminuyendo ¿y va disminuyendo cuánto? entonces lo que vamos a hacer es encontrar la variación ¿cuánto es la variación? pues la diferencia que hay desde acá hasta acá entonces la variación va a ser 0.0254 me comencé en 0 ya 0.0254 ay dios menos 0.0035 y toda esta variación pues ¿en qué en qué ocurre? en una longitud de 3 metros ¿listo? entonces esta variación ocurre en una longitud de 3 metros ¿cuánto me da este delta? esta variación sobre 3 ¿me da 0.0035? ¿me confirma Valeria? es que no sé si es la respuesta de de la anterior o respuesta de este del ah es de este delta listo entonces la variación es 0.00635 entonces ¿por qué coloco el menos? porque aquí está disminuyendo cuando avanza el x está disminuyendo entonces 0.00635 por x y hacemos la comprobación pues cuando x vale 0 ¿cuánto vale el re? 0.00254 y cuando vale cuando x es igual a 3 si nos da 0.00635 ¿me confirman? creo que si nos da que estábamos dividiendo entre 3 bueno ahí nos tiene que dar perfecto cerrar listo ahora quiero saber si lo que encontré está bien porque a veces las variaciones nos pueden afectar porque lo que necesito encontrar no es el r sino es el j entonces el j ¿cómo sería? el j sería pi medios por r a la cuarta entonces el j la función ¿cómo me quedaría? j sería pi medios por 0.0254 0.00635 x todo esto a la cuarta háganme un favor evalúen esto para 0 y para 3 y verifiquen que si me de los j que está correspondiendo acá el j de acá sería j1 sería 0.0254 a la 4 sobre 2 por pi y el j2 sería 0.0254 l 0.00635 sobre 2 esto a la cuarta por pi bueno esto no tiras esto va a sacar por pi medios que pena aquí por pi medios y verificar que si me de lo mismo evaluando en 0 y en 3 este sería evaluando en 0 y este sería evaluando en 3 me tiene que dar lo mismo si no me toca buscar otra forma de plantear la variación pero yo creo que nos tiene que dar este me dio 2.55 por 10 a la 9 por 10 a la menos 9 esta operación ahora evalúen hagan esa operación pero evaluando en esto a ver si nos da evaluando en 0 0 da 6.54 por 10 a la menos 7 listo voy a hacer este entonces a ver entonces a ver si nos da lo mismo y es evaluado en 3 entonces efectivamente nos está funcionando a la menos 9 nos está funcionando acá y esto me imagino que va a dar lo mismo que se nos dijo ahí que es 6.54 por 10 a la menos 7 entonces nos está funcionando los j entonces como ya no sabemos que la expresión que hallamos nos está funcionando para calcular dos gotas cuando están variando entonces que hacemos planteamos ahora si la función que va a representar el phi phi va a ser igual a t a t que es cuánto el momento de separar de torsión es 50 kilonitón por metro por l que cuánto es l bueno no mentiras era sobre el g que cuánto es el g dijimos que son 26 gigapascales 26 gigapascales que son mega o 26 mil megapascales estos megapascales serían mega newton por metro aquí lo voy a hacer al contrario yo no voy a pasar nada a milímetros necesitamos un kilonitón por metro entonces voy a multiplicar otra vez por otros 3 no no voy a querer ir megapascales sino kilopascales entonces 3 para megapascales y otros 3 para kilopascales esto multiplicado por la integral desde 0 hasta 3 porque es toda la longitud de que d de x sobre sobre j pero entonces j ¿cuál es? pi medios por el radio a la cuarta y el radio a la cuarta es 0,0254 menos 0,00635 x todo esto a la cuarta claro hasta ahí todos todos tienen claro hasta ahí porque ya aquí terminamos digamos que lo más que tiene que tener claro es como se saca este delta de la variación listo ahora pues esta ejecuación esta integral es un poquito compleja entonces lo que vamos a hacer es usar nuestra herramienta de siempre listo y entonces lo que vamos a escribir es eso alguien me dicta esto era como 50 sobre 26 1 2 3 1 2 3 por la integral de 0 hasta 3 ¿de qué? de 1 sobre aquí abro paréntesis entonces que era pi medios pi medios que multiplica aquí abro otro paréntesis 0,0254 menos 0,00635 por x todo esto elevado a la cuarta y cierro el otro paréntesis si me queda bien ahí a ver paréntesis del x el paréntesis de la parte de abajo y listo tenemos la solución fíjense que aquí nos aquí nos nos queda para que podamos revisar en esta zona 1,350 sobre 26,000 aquí lo escribí bien es dx sobre pi medios por esto que es el j que es el radio a la cuarta ahí listo y nos da que esto finalmente nos da un resultado de 247.07 listo vamos a volver entonces al tablero entonces tenemos que fi radianes cierto creo que me excedí un poquito no ya eso son cualquier cantidad de vueltas ahí ya creo que ha fallado el material pero es por lo que les dije yo me estoy inventando el ejercicio entonces no sabía si si la rigidez era suficiente para que aguantara ese ese parte de torsión dudas hasta ahí de cómo se desarrollan este tipo de ejercicios lo que les dijo Listo. Entonces lo único diferente para este tema es la inclusión de integrales, pero como van a salir integrales un poco complejas, simplemente ustedes utilizan la herramienta de Microsoft Mathematics y listo, solucionan. Lo único es si sale algún ejercicio, si en el taller les toca algún ejercicio, pues es que planteen todo esto así como yo lo estoy planteando y ya pues solucionan esto en la calculadora, la herramienta y me dan el resultado. Sí, pero pues hacer bien el planteamiento, aunque usualmente no dejo ejercicios de este tipo porque pues no es muy común encontrarse con este tipo de situaciones. Listo. Vamos a seguir. Ahora sí. Pues ya fijamos el tema de lo que son los giros, vamos a ver. Ahora sí. Otro temita que es aparte. Vamos a ver un segundo. Voy a ahorrar el torsión. Y que es lo siguiente. Entonces es torsión en secciones rectangulares. Entonces, ¿qué pasa? Estábamos trabajando lo que era la torsión en elementos que eran circulares. Entonces, como les decía, pues que aquí este se mantenía en cero y empezaba a desplazarse los elementos. ¿Qué va a ocurrir acá? Vamos a entrar a un nuevo, a un mundo desconocido. ¿Por qué? ¿Qué pasa acá? Cuando yo le aplico esta rotación o esta torsión a un elemento rectangular, pues vamos a tener esto. Pero fíjense que el comportamiento, si yo hago acá, tendríamos esto, tendríamos esto, tendríamos esto. Y llegamos acá. ¿Y qué pasa con estas esquinas? Pues que no van a tener el mismo comportamiento que toda la otra sección. Entonces, prácticamente estas esquinas se pierden porque no están ayudando a resistir la fuerza de torsión o el momento de torsión que se está generando en el material. Entonces, digamos que ese es un comportamiento un poco distinto. Y para eso, entonces, ¿qué se planteó? O sea, para eso no se planteó un tema de formulamiento matemático, sino fue más de experimentación. Entonces, lo que se empezó fue a hacer, aplicar las secciones rectangulares, torsiones y evaluar los esfuerzos que se estaban presentando dentro del material. A partir de eso, pues se obtuvieron unas expresiones que nos van a ayudar para obtener tanto el ángulo de giro como el esfuerzo en secciones rectangulares. Entonces, ¿listo? Entonces, para el tau tenemos una expresión que es el momento de torsión c1 a b al cuadrado. Y ahorita les explico qué es ese A, qué es ese B y qué es ese C1. ¿Listo? Para el ángulo de giro tenemos un momento de torsión sobre c2 a b al cubo y por g. ¿Listo? Entonces, ¿qué es ese A, B y qué es ese C1 y qué es ese C2? Entonces, esos son unos factores que ellos encontraron para poder encontrar una expresión de que representara o se acercara a los esfuerzos que se estaban generando en los elementos rectangulares. Ahora, de ahí se sacó una tablita que es esta, que es importante que la tengan por ahí, que es como se reparte la torsión. Entonces, de aquí salen el C1 y el C1 y el C2. Ahora, ¿qué es A sobre B? Sencillamente, si yo tengo una sección rectangular, pues esto sería A y esto sería B. Es al revés, qué pena. Creo que no lo dibujé como muy clarito. Tengo una sección rectangular, por acá. Entonces, aquí tenemos A y aquí tenemos B. Entonces, fíjense que entre más cercano sea la unidad, pues, más precisión se va a tener. ¿A qué me refiero que más precisión se va a tener? Fíjense que las variaciones aquí empiezan a aumentar de los Cs y de C1. Y aquí, después de que tenemos un elemento que su relación de A sobre B es muy grande, entonces fíjense que vamos a estar utilizando un C1 y un C2 que son prácticamente el mismo y prácticamente daría lo mismo si yo utilizo, pues, si la relación es 12 a si la relación es 1000. Entonces, obviamente, esto nos va a generar un error muy grande. Entonces, entre más rectangulares sea la sección, más error se va a generar en el cálculo del esfuerzo que se va a generar en el elemento. ¿Listo? Entonces, este 1, pues, es para una sección que es completamente cuadrada. ¿Sí lo ven? Para cuando es completamente cuadrado, entonces tenemos esta condición. ¿Listo? Ahora, ¿qué es importante? Entonces, lo que yo les decía, para las secciones rectangulares prácticamente estas zonas son zonas de material que se pierden. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué pasa? Es mucho más eficiente cuando nuestra solicitación es torsión emplear elementos circulares. ¿A qué me refiero? Vamos a decir que tenemos este elemento circular. No sé, vamos a decirle que vamos a aplicar una torsión de 3 kilonewton por metro. Y que esto es una sección que tiene una pulgada, o sea, 0.0254. Y que esto es a cero. ¿Listo? Esto es a cero. Perfecto. Entonces, vamos a encontrar el esfuerzo que se genera ahí. ¿Cómo era el esfuerzo que se generaba? ¿A quién me dice? Es t por c sobre j. Entonces, vamos a hallar j. J sería pi medios por 0.0127 a la cuarta. ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto me da eso? 408 por 10 a la menos 8 listo, es momento perfecto, entonces tau que sería 3 kilonewton por metro por el c, que sería cuánto esta distancia de acá a acá, que es un radio que sería 0.0127 sobre 4.08 por 10 a la menos 8 ¿cuánto me da tau? esto me da en kilonewton por metro cuadrado, o sea en kilopascal más no no Gracias. 932.374 quiropascales, o sea, que el esfuerzo es 932.37 megapascales. Lo único que hice ahí fue dividir entre mil. Bueno, está súper grandísimo. Lo planteé como muy mal. Está muy grande el esfuerzo. Lo voy a plantear de otra manera. Vamos a encontrar el T máximo. ¿A qué me refiero? ¿Cuál es el T máximo que yo le puedo aplicar a eso? Vamos a irnos a buscar el esfuerzo cortante máximo que aguanta el acero y vamos a mirar cuánto es el T máximo que yo le puedo aplicar. Recuerden tener por ahí a la mano, voy a borrar esto de acá. A la mano esas tablitas de las resistencias de los materiales o las propiedades de los materiales. Es que espera. Buenas noches. Bien. Buenas noches. listo, lo voy a colocar entonces aquí a cero y vamos a utilizar una cero, creo que todos tienen el mismo esfuerzo cortante, voy a colocar esta tablita por aquí al lado y lo que nos interesa es la resistencia que tiene el acero y si se fijan, no importa la aleación de acero que tengamos, siempre vamos a tener un esfuerzo cortante máximo de 145 megapascales, entonces aquí que planteamos, aquí lo vamos a plantear de otra manera, entonces decimos 145 megapascales va a ser igual al momento torsor por c que es 0,0127 sobre j que es 4.08 por 10 a la menos 8 metros a la 4, estos son metros, esto que me va a dar, el mega newton, porque aquí estamos en megapascales que serían mega newton sobre metro cuadrado, entonces lo que vamos a despejar de aquí es T, entonces el torsor va a ser 145 por 4.08, aquí me da, 4.08 por 10 a la menos 8, sobre 0.0127, ¿cuánto me da el torsor? Gracias. 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 0.66 por 10 a la menos 4 mega newton mega newton entonces si yo llego y digo, ah bueno multiplico por mil entonces me quedaría ah no, espera mega newton si, puedo multiplicar por mil entonces me quedarían 0.1 ah ya me hice bolas, si multiplico por mil me quedarían 4.66 por 10 a la menos 1 kilo newton o sea el torsor sería 0.46 6 kilo newton me confirman si nos da eso vamos a multiplicar por mil listo entonces este es el momento torsor máximo que podemos emplear que podemos aplicarle a esa sección ahora en el ámbito en nuestro ámbito cuando ustedes trabajan con acero sea para reforzar para acero de refuerzo o sea para acero estructural las cantidades en en que unidades las calculamos en metros metros cuadrados o en que el acero en que cantidades se se toma según lo que ustedes han visto por allá en su si no sé si han visto de pronto construcción o la materia de construcción o la de presupuestos kilogramos exactamente entonces ¿por qué kilogramos? porque nos interesa saber cuánto pesa el material los kilogramos están asociados ¿a qué? pues al área que tiene el elemento si esto es una barra pues nos interesa pues entre más área más kilos va a pesar entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a pasar este elemento que es completamente circular a un área que sea equivalente pero que sea un cuadrado y ahorita vamos a ver cuánto resiste ese cuadrado ¿listo? entonces vamos a pasar a un cuadrado de A por A y cuya área sea el área que tiene esto ¿cuánto me dicen el área de esto? que sería pi por R al cuadrado que sería 0.0127 al cuadrado esto es área ¿cuánto me da el área? ¿cuánto me da el área? 5, 06 por 10 a la mayor es 4 metros cuadrados ¿no? listo entonces lo que vamos a hacer es encontrar el área de este de este rectángulo ¿cuál sería? A cuadrado entonces vamos a decir A cuadrado va a ser igual a 5.06 por 10 a la menos 4 A sería raíz cuadrada de 5.06 por 10 a la menos 4 ¿cuánto me da el valor de A? 0.0225 metros entonces se nos va a convertir eso lo vamos a convertir a un rectángulo bueno a un cuadrado que tiene 0.0225 metros en cada lado listo entonces para aplicar o para encontrar cuál es el esfuerzo simplemente nos venimos a la a la fórmula que se ayudó experimentalmente esta es para los giros y esta es para el esfuerzo y la aplicamos entonces C1 entonces entramos aquí a nuestra tabla decimos ah bueno C1 estamos por acá es este de acá ¿listo? C1 es este de acá tenemos pues A sobre A A sobre B pues nos va a dar 1 porque es la misma entonces C1 es .208 entonces nos llevamos este entonces Tau va a ser igual al momento torsor que es ¿cuánto? el que hallamos .466 kilonewton por metro sobre C1 que es me confirman creo que .208 .208 sí .208 por A por B al cuadrado que sería pues para nuestro caso 0.0225 al cubo y ya con eso tenemos todo el Tau ¿cuánto nos da eso? . 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 196.687 kilopascales o lo que nos dio entre mil 196.7 megapascales y ¿qué pasa? ¿cuánto era lo que aguantaba esto? . 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 Entonces es muchísimo más eficiente para torsión, para elementos que están sometidos puramente a torsión, utilizar secciones circulares y no secciones rectaculares o cuadradas. ¿Y en qué caso ocurre eso? Hay unos casos, por no menos uno que se me presentó, un diseño, y era entre dos columnas, nos tocó sacar un soporte para algo. Entonces, un soporte que era algo así, era una cubiertica que estaba entre las dos columnas. Entonces está aquí la cubiertica, en esta zona, y las columnas siguen subiendo. ¿Y qué pasa? Que esas columnas tienen que agarrarse de algún lado, entonces nosotros tenemos que colocar una viga acá. Pero esa viga, ¿a qué va a estar sometida? Porque si yo tengo una carga acá, se está generando una rotación. ¿Se lo ven? No sé si me hago entender ahí con ese detalle. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Se está generando tanto flexión como torsión. Pero digamos que aquí lo que prima es la torsión. Entonces, como lo que prima es la torsión, pues me importa, no... Si quiero ser eficiente, no voy a emplear una sección rectangular, sino más bien voy a emplear un cilindro acá. Para que se aguante eso. Entonces, uno cuando está diseñando, debe fijarse cuál es la solicitación que está predominando para mirar qué elemento voy a utilizar o cuál es la sección que voy a utilizar. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? ¿Listo? ¿Dudas? ¿Listo? Vamos a ver qué... Vamos a hacer otro ejercicio y dejamos esto con lo de los espectaculares y pasamos a otro tema parecido. O sea, son aproximaciones que se utilizan para otro tipo de elementos que no tienen secciones circulares. ¿Listo? 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 Digamos que esto va a tener... Y esto va a ser a cero. Esto va a tener 5 centímetros por acá y 7 centímetros por acá. ¿Listo? Y va a ser a cero y el que... Bueno, el que no. El octavo máximo que puede emplearse. Entonces es 145. Es el mismo ahí. Venir a pascales. Entonces, quiero encontrar el par de torsión máximo que se puede aplicar acá. Este máximo. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Qué tendríamos que hacer? El par de torsión máximo que se puede aplicar y el giro máximo que se genera. ¿Listo? Vamos a hacer las dos cosas. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué tau es cuánto? ¿Quién me dice? No tiene por ahí. Creo que era t... C1 A B al cuadrado. ¿Sí? ¿Me confirma? Listo. Entonces, tenemos esa condición. Entonces, ¿qué necesitamos saber? C1. Voy a traerme la tabla de por allá arriba. Voy a traerme la tabla de por aquí abajo para que me quede más cerquita. Voy a ahorrarle todo esto que ya lo he descrito. Entonces, ¿qué necesitamos allá? La relación de A sobre B. Entonces, A dijimos que, pues, es el lado más largo, que en este caso sería este de acá, y B sería el lado más corto. Entonces, sería 0.07 sobre 0.05. Entonces, ¿qué es lo que más corto, que en este caso sería el lado más corto. ¿Cuánto me da esa relación? ¿1, 4? Listo. 1, 4. Y con esa relación entramos acá. Entonces, aquí tenemos 1, 1, 2 y 1, 5. Tenemos 1, 4. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Interpolar. El 1, 4 va a estar como por acá. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Saben cómo se interpola? Vamos a asumir que esto es una variación lineal, aunque no lo es. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, tomamos la relación y hacemos la diferencia. Entonces, está entre este punto A y este punto B. Y tenemos que hallar tanto C1, entonces, como C2. Entonces, tenemos primero que hallar para C1. Y para acá, para C1. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la diferencia entre la relación y la diferencia entre C1. Entre los C1 para cada relación. Entonces, los límites estarían entre 1, 2 y 1, 5. ¿Correcto? Entonces, sería 1, 5 menos 1, 2. ¿Qué me daría? 0, 3. 0, 3. Esta sería la diferencia. Y ahora sería 0, 23, 1 y menos 0, 21, 9. ¿Cuánto me da eso? 0, 22. ¿Listo? Y entonces, ¿cómo hacemos? Listo, ya tenemos esto. ¿Cómo hacemos la diferenciación? De 1, 2 hasta 1, 4, ¿cuánto es la variación? Pues, 0, 2. Es lo que estoy haciendo. Ya no pongo 1, 5, que es el límite, sino hasta donde voy a ir, que es el 4. Entonces, la variación es 0, 2. Entonces, para 0, 3, tenemos una variación de 0, 0, 12. Entonces, para 0, 2, ¿cuánto sería nuestra variación? ¿Es claro para ustedes eso? Lo que estamos haciendo. Si alguien no lo tiene claro, me dice. El 0, 2 es porque lo que yo estoy buscando, o sea, lo primero que hice fue entre los límites. Este es el límite inferior y este es el límite superior. Y ahora, lo que yo estoy buscando es un valor intermedio, valor intermedio que es igual a 1, 4. Ahora, este 2, ¿de qué sale? Este 0, 3 sale de el límite superior menos el límite inferior, que sería 1, 5, que es el límite superior, menos 1, 2, que es el límite inferior. Ahora, este valor de acá, que es el que queremos hallar, ¿cuál es? Pues, es el valor, voy a escribirlo acá, para que no, es el valor intermedio menos el límite inferior. ¿Cómo sería esto? Entonces, es 1, 4 menos 1, 2, que nos da 0, 2, 0, 20. Listo, y eso es lo que vamos a relacionar. ¿Vale? Entonces, como ya sabemos los límites, entonces aquí tenemos, pues, la relación y aquí el C1. Para el C1 hacemos exactamente lo mismo, que es, aquí tenemos el límite superior y aquí tenemos el límite inferior. Y tenemos nuestra relación de cuánto es la variación entre esos dos límites. Entonces, tenemos cuánto es la variación en relación y cuánto es la variación del C1 entre esos dos límites. Ahora, lo que nos interesa saber es que, para esta variación, para esta relación, ¿cuánto sería la variación equivalente? Entonces, ahí ya tenemos una regla de tres simple. Y aquí simplemente, pues, despejamos. ¿Cómo nos quedaría? Que X es igual a 0,2 por 0,012 sobre 0,3. ¿Cuánto nos da X? 0,0108. Entonces, ahora, esto es el valor de la variación, pero no es el valor de C1. Entonces, ¿qué es lo que cogemos? Cogemos el límite inferior, que sería 0,219. Y a eso le sumamos la variación. Eh, mentiras, aquí está, ¿qué? Aumentando, sí, le sumamos la variación, que sea 0,008. Entonces, ¿el C1 cuánto valdría? 0,227. Y este sería el C1 que vamos a emplear para nuestro ejercicio. Ahora, si quieren, bueno, ustedes ya hagan su planteamiento ahí y me dicen cuánto es el valor de C2. No, 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 no. No, 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 no ¿Alguien ya lo sacó? Entonces la relación de aquí sería lo mismo Sería 0.3 y 0.2 Y ya aquí tendrían que hacer esta diferencia Y luego sumarle a este lo que haya ¿Alguien ya lo sacó? ¿Alguien ya lo sacó? Bueno, aquí lo que dijimos que vamos a hacer con el ejercicio Es encontrar el T, el momento torcer máximo que podemos aplicar Pero vamos a adicionarle algo Y vamos a decirle que el factor de seguridad es 1.8 ¿Listo? Entonces, ¿Cómo empezamos? El TAO que podemos utilizar es ¿Cuánto? 145 megapascales Pero eso sería si no tuviera un factor de seguridad Pero como lo tenemos, te dividimos entre 1.8 Que es el factor de seguridad ¿Cuánto nos da eso? ¿Cuánto nos da eso? 80.56 y eso lo vamos a igualar pues a es lo que vamos a emplear para esta fórmula entonces decimos 80.56 es igual al momento dorsor por C1 ¿cuánto vimos que es C1? 22.7 0.22.7 por por A que A sería la parte más pequeña sería 0.05 por B al cuadrado que sería 0.0 A sería la parte larga 0.07 por B que es 0.05 al cuadrado y aquí despejamos esto está en megapascales esto está en metros entonces me da el meganiton ¿listo? meganiton por metro entonces el momento dorsor va a ser 80.56 por 0.227 por 0.07 por 0.05 al cuadrado ¿cuánto me da este momento dorsor? entonces me da 3.20 por 10 a la menos 3 meganiton por metro pero pues lo puedo pasar a kilonewton multiplicándolo por mil y entonces me daría que me daría que es 3.20 kilonewton por metro ¿correcto? ¿dudas hasta ahí? entonces tenemos nos digo que es 3.20 kilonewton por metro ahora vamos a traernos la formulita que tenemos para el giro que es T C2 AB al cubo por G entonces FI es T sobre C2 ¿cuánto nos dio C2? bueno voy a escribirla y ahorita la reemplazamos T C2 AB al cubo por G entonces aquí lo reemplazamos el momento dorsor es bueno estos son kilonewton por metro lo voy a dejar en meganewton para que todo me quede en megapascales entonces sería 3.20 por 10 a la menos 3 sobre C2 ¿cuánto es C2? lo encontramos 0.1859 0.1859 por A que es la parte larga que es 0.07 por B al cubo que es 0.05 al cubo y por el módulo de elasticidad que tendría que estar en megapascales que sería meganewton por metro megapascales vamos a ver a la tablita creo que la teníamos por acá a la derecha usted me perdió así que está bien arriba entonces el acero dijimos que era este de acá de rigidez es 77.2 gigapascales 77.2 giga pero tenemos que para la mega te multiplicamos por 2 entonces sería 77.200 ¿cuánto me da este ángulo de giro? ¿cuánto me da 0.054 radianes listo y ahí lo tenemos dudas hasta ahí ¿dudas? listo bueno entonces tenemos lo siguiente esto que estamos viendo lo podemos aplicar y borré todo pero voy a traerme la tabla de nuevo para tenerla por ahí valor de c un momento un momento y la tabla de nuevo y y y y y y y y se la vamos a dejar por acá para seguir haciendo seguir trabajando en lo mismo entonces que tenemos esto que tenemos ahí lo podemos aplicar siempre a cualquier tipo de forma desde que podamos armar un rectángulo con ella a que me refiero, si yo tengo esta L yo puedo formular lo siguiente pues de que yo puedo este elemento convertirlo en esto ¿por qué? porque esto es como si fuera A y esto es como si fuera B ¿sí ve? lo estoy convirtiendo en esto y entonces podría aplicar esa forma pero entonces ahí empezamos a tener algunos problemas y es lo que yo le digo cuando empezamos a acercarnos a esta zona el error que se genera es bastante grande bastante, bastante grande y ahorita lo vamos a ver digamos, nosotros podríamos emplear eso para decir ah bueno, esta sección que nosotros tenemos acá que va a ser un tubito así rectangular entonces simplemente pues yo puedo decir ah bueno, lo corto acá y digo que esto es este este largo así pero obviamente este B sobre A o A sobre B nos va a entrar aquí en esta zona como les dije nos va a dar bastante error vamos a hacer la comprobación de que nos va a dar bastante error el error es bastante grande vamos a hacer una sección que podemos convertir que sería ah, vamos a utilizar esto vamos a decir que esto tiene que estamos aplicando a esta sección un momento torsor de 0.3 kilonewton por metro ¿listo? y que esto tiene 1.5 pulgadas y esto de acá adentro tiene bueno, el espesor de esto va a ser un cuarto un cuarto de pulgada ¿listo? entonces de la manera normal que nosotros lo haríamos ¿era qué? pues encontrar los J ¿cierto? encontrar el J de esta sección vamos a hacerlo por ambos procedimientos el otro que vamos a hacer es ¿cuál? que esta sección que nosotros tenemos así yo la voy a convertir en algo aquí así tenemos esto de acá y voy a encontrar cuánto es esta longitud de acá y este sería mi mi B y este sería mi A ¿correcto lo que estoy haciendo? ¿entienden qué es lo que estoy haciendo? es como si partiera ese ese círculo y lo abriera para que se me convierta en un rectángulo ¿listo? ese elemento se me convierta en un rectángulo ¿correcto? entonces vamos a solucionarlo acá de la manera tradicional entonces utilizando el J entonces para eso tenemos que encontrar el J de eso ¿por qué? recordamos que este tau es T C sobre J ¿cierto? necesitamos J entonces 1.5 en metros ¿cuánto sería? vamos a encontrar el radio ¿no? el radio sería 1.5 por 0.054 sobre 2 ¿cuánto me da eso? y ahora el radio interior sería sería este radio ¿cuánto me da? ¿cuánto me da? ¿cuánto me da este radio? y eso es lo que le digo de radio 0,019 y entonces esto de acá este radio sería 0,019 que es el radio grande menos el espesor que sería un cuarto que sería 0,00635 ¿cuánto me da este radio? este lo voy a matricular bueno llamar radio grande y este radio pequeñito pero el radio es lo que te lo que te rato es eso bueno y lo que te Listo, ¿sería cuánto? 3.17 Por 10 a la menos 3 Listo Por 10 a la menos 3, perfecto Entonces, ¿el J cuánto sería? Entonces, el J sería pi medios Que multiplica, pues, el radio grande a la cuarta 0.019 a la cuarta Menos el radio pequeño, que es 3.17 Por 10 a la menos 3 El 10 a la menos 3 es toda la cuarta ¡Qué pena! Esa es la cuarta ¿Cuánto me da el J? No, 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 no Profe, ¿qué pena? Una pregunta, si 3,17, ¿dónde sale? Fue el radio pequeño, que es este radio de acá, de acá hasta acá, ¿y de dónde sale ese radio? Si yo sé que de acá a acá es el radio que encontramos que es 0.019, pues entonces dice que esto es un cuarto que es 0.0036, ¡eh! 0.0635, pues entonces hago esa resta, que sería 0.019 menos 0.00635. Es que a mí me da 0.01265. Ah, bueno, entonces sería eso, ¿cuánto? 0.01265, listo. ¡Qué pena! Aquí, menos 0.01265 a la cuarta, listo, ahora sí, ¿cuánto sería en J? ¡Gracias! 1.01645 por 10 a la menos 7, metros a la cuarta, ¿listo? Entonces, el esfuerzo calculado, que es de la manera correcta que se debe hacer, nos daría T, que es cuánto? T es, ¿cuánto? 0.3, por C, que C sería, pues, aquí este radio aquí, que es lo más externo, que sería 0.019, sobre J, que es, ¿cuánto? 1.645 por 10 a la menos 7, ¿cuánto me da este esfuerzo? ¿Cuánto? 1.645 por 10 a la menos 7, ¿cuánto me da este esfuerzo? Sí, ¿cuánto? 4.01645 por 10 a la menos 7, ¿cuánto? Sí, ¿cuánto? 1.645 por 10 a la menos 7, ¿cuánto? Entonces me dicen por acá 34.650 Estos son Tenemos kilonewton por metro Entonces kilopascales Y lo pasaríamos Aquí son 34.65 Megapascales Este sería el esfuerzo real Que está ocurriendo ahí Ahora vamos a verlo por este método Que es un método aproximado Cuánto sería lo que nos está dando ahí Y qué tan lejos Estaríamos como Del valor que debe darnos ¿Listo? Bueno Entonces ¿Cómo empezamos? Empezamos primero por saber cuánto es A ¿Cuánto sería A? Pues A es el perímetro de eso Que sería cuánto es el perímetro Pi por D, ¿no? Sabemos que es 1.5 por Entonces sería el perímetro Sería pi Por 1.5 Por 0.02 ¿Cuánto me da el perímetro? 1.5 1.5 0,1197 metros. Listo. Y eso P sería igual a A. Esto sería el valor A. Ahora, ¿cuánto sería B? B sería el ancho de acá, que es un cuarto, pues por 0,0254, que nos da 0,0035. Y entonces la relación A sobre B nos daría 0,1197 sobre 0,00635, ¿cuánto nos da él? ¿Cuánto sería B? 18,85. Esta es la relación, fíjense. Y nos vamos a devolver con esa relación aquí a la tabla. Y dice, ah, bueno, no, cuando ya estamos por allá por encima de 10, entonces estamos por acá en infinito, entonces la relación siempre va a ser 0,3333333 y es igual para ambos Cs. Entonces, vamos a hallar cuánto es el esfuerzo. ¿El esfuerzo cuánto era? Tau dice que es el momento al torsor C1 por A por B al cuadrado. Esto es como nos queda. El momento al torsor que es 0,3 kilonetro por metro sobre 0,1 que es 0,33333 por A que es 0,1197 por B al cuadrado que es 0,00635. ¿Cuánto me da el esfuerzo cortante con esta expresión que es una expresión aproximada? ¿Cuánto me da el esfuerzo cortante? ¿Cuánto me da el esfuerzo cortante con esta expresión que es 0,3 kilonetro por A 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 que es 0,3 kilonet kilopascales kilopascales o sea 186.65 megapascales ahora esto quedó cerca de esto miramos cuánto es el factor de error dividimos 183 186 que pena .65 sobre cuánto nos dio arriba 34.65 cuánto nos da esto 5.4 entonces imagínense nos está dando un error de 5.4 o sea 540% eso es inadmisible o sea ya eso se sale de las manos entonces cuando tenemos este tipo de secciones no podemos ya emplearlo o sea esto es para cuando hay cierto grado de rectangularidad yo diría que pues hasta por aquí está dándonos algo medianamente aceptable ya después empieza a dar mucho error listo entonces no nos serviría para este tipo de elementos esto no nos sirve para este tipo de elementos listo ni mucho menos para esto entonces ¿qué pasó? así como se encontró como una demostración para la torsión entonces hay algo que se llama torsión en elementos de pared delgada entonces delgada entonces esto sí ya es aplicable a lo que estamos viendo ahí si tenemos por acá esto lo tenemos por acá esto lo tenemos por acá esto entonces es aplicable lo que vamos a ver es aplicable a todo este tipo de elementos ¿listo? entonces para que lo tengamos muy presente bueno si tenía una pequeña demostración pero pues no creo que la vayamos a necesitar les voy a a dar las expresiones pero para antes de empezar con las expresiones vamos a empezar bueno voy a dibujar voy a dibujar este este más grandecito este que este último lo voy a volver a dibujar por acá para entender unos términos que vamos a necesitar ¿listo? entonces vamos a necesitar T que es el espesor ¿listo? vamos a necesitar el espesor ¿qué más vamos a necesitar? va a aparecer una expresión acá esta línea que estoy colocando acá me está quedando re mal pero ustedes imagínense que va por toda la mitad del espesor del elemento entonces esta línea que va a indicar el perímetro del área encerrada así lo voy a determinar y lo voy a dejar como perímetro lo voy a nombrar de ahora en adelante solo como perímetro ¿listo? y aquí adentro pues vamos a tener área encerrada que cada libro le da como le da un símbolo como quiere pero entonces bueno aquí estoy viendo que es el de el de Vir le está está nombrando esto como área igual a arroba que sería área encerrada ¿listo? área encerrada y es por dentro de esta mitad o sea no esta partecita de aquí no entraría esto no es área ¿listo? ¿claro para todos esos dos términos? ¿sí? perfecto entonces en ese orden de ideas entonces para este elemento de pared delgada entonces vamos a tener tau que va a ser igual a que al momento torsor sobre 2 el espesor que esté por el área encerrada y el ángulo de giro va a ser igual a torsor por L sobre 4 por el área encerrada al cuadrado por G y aquí por la integral sobre la línea D de S sobre T ahora ¿qué es esta miércoles que apareció acá? esto es nada más que el peri y ya ¿sí? entonces esto sería el perímetro este perímetro de todo esto que va viajando aquí por este lado no sería nada más es solo eso ¿listo? esta integral entonces sería el perímetro ¿correcto? sino que la demostración sale de una figura que puede tener cualquier forma entonces es solo en la integral que va por esa línea la integral sería se convierte en el perímetro de esa del área que estamos encerrando ¿claro hasta ahí? bueno vamos a llevarnos esto de acá y vamos a aplicarlo al ejercicio que hay ah no sí pensé que lo había borrado menos mal no lo borré a este ejercicio de acá y entonces teníamos voy a volverlo a hacer a dibujarlo acá listo tenemos ahí esa sección un poquito mejor dibujada lo que no había hecho antes ¿por qué? porque ahora vamos a aplicar esa fórmula que acabamos de encontrar a ver qué tan exacta o inexacta nos puede resultar a ver si es un poquito mejor que lo que estamos aplicando entonces ¿qué es lo que tenemos que encontrar? esto que está aquí encerrado ¿cierto? el área encerrada entonces es el área que está aquí adentro entonces aquí sabemos que esto es ¿cuánto? un cuarto de pulgada o 0,0635 entonces lo que vamos a hallar es el radio de acá hasta acá hasta la mitad entonces ¿ese radio cuánto sería? 0,019 menos 0,00635 sobre 2 ¿cuánto me da ese radio? ah listo esta integral es sobre una línea eso es por allá de su no sé si todavía tienen para ver o ya lo quitaron pero creo que todavía lo tienen ¿no? el cálculo multivariado entonces este simbolito es integral sobre una línea ¿listo? es integral sobre una línea y lo que uno encuentra básicamente con eso es un perímetro de una figura de una figura cualquiera con esa integral ¿listo? pero por eso les digo acá que esta integral se resume que es el perímetro ¿listo? para nuestro caso entonces íbamos por acá ¿dónde estaba yo? por acá ¿cuánto me da ese radio? 0,019 menos 0,00635 menos 0,015 0,015 82 metros ahora lo que necesitamos es que el área encerrada que el área encerrada sería pues pi por r al cuadrado que sería por 0,01582 al cuadrado esta área encerrada ¿cuánto nos daría? 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 Entonces Me dicen 7.86 8 por 10 a la menos 4 ¿Sí? Listo Entonces nos venimos por acá A la expresión que vamos a utilizar Que es momento torsor Sobre 2t por El área encerrada El momento torsor era ¿Cuánto? 0.3 kN Entonces Esto me da Que tau es igual 0.3 Sobre 2 por el espesor Que es 0.00635 Por el área Que es 7.86 8 por 10 a la menos 4 ¿Cuánto me da eso? ¿No se tape? ¡Ay! 39 kilopascales o sea que tal vez 30.05 megapascales listo ahora vamos a devolvernos por acá a cuanto era 34.65 entonces el factor de error cuanto nos dio sería 34.65 sobre 30.05 cuanto me da eso 1.15 o sea que tenemos aquí un 15% de error y esto ya es más aceptable que lo que estábamos viendo con el otro método que cuanto nos dio el otro método como cuanto era le quitamos la unidad 5.44 4.4 o sea 440 por ciento entonces de 440 a 15% bajamos bastante entonces este método ya es un poquito más más acertado no tiene tanto grado de error entonces obviamente no vamos a utilizar este método para hacer para secciones circulares entonces como les decía eso es como para ver cuál es el grado de error y lo que vamos a hacer es emplearlo en secciones que van a tener formas como rectangulares pero hueca si yo tengo algo que es macizo es macizo entonces voy a emplear lo que lo que el método anterior que era donde tenemos que hallar C1 y C2 y si yo tengo esto donde va a tener digamos algo así entonces si lo lo hacemos utilizando este método entonces vamos a ver como si esto tuviera 0.07 esto tuviera 0.10 estos metros y tuviéramos un espesor de 5 o sea 0.005 metros y que esto tenemos de material el acero cuyo tau no cuyo tau ¿cuánto era? ¿alguien lo recuerda? el tau permisible el acero o admisible 145 listo correcto si era S y vamos a utilizar un factor de seguridad D2 entonces vamos a encontrar el momento torsor máximo y el ángulo de giro que nos da con ese momento listo entonces lo primero que tenemos que hacer es pues mirar cuál es el el tau que puedo utilizar que sería 145 sobre el factor de seguridad que es 2 ¿cuánto es? 72 75 70 70 140 y 72 5 listo ahora para esto ¿qué era lo que tenemos que hacer? pues encontrar aquí tanto este perímetro como el área encerrada entonces el área encerrada entonces el área encerrada sería pues multiplicar esta sección de acá por esta sección de acá esto ¿cuánto sería? si aquí tenemos T y esto es T medios aquí lo mismo T y esto es T medios estamos quitando acá T medios y T medios pues estamos quitando T entonces sería 0,07 menos T que T sería menos 0,005 entonces ¿esto cuánto nos da? 0,065 y aquí pues nos quedaría ¿cuánto? 0,095 ¿listo? entonces el área sería 0,065 por 0,095 ¿cuánto nos daría esta área encerrada? 0,061 0,061 75 metros cuadrados ahora el perímetro pues sería sumar todos los lados entonces tendremos este lado que es 0,065 luego seguiría este otro lado el de este costado que sería 0,095 luego el de arriba que volvería a ser 0,065 y luego el del último costado que volvería a ser 0,095 ¿cuánto nos da el perímetro? ¿cuál? ¿tod? no puede ser 2 le creo un más 0,32 creo que es el 0,32 metros ¿listo? bueno ya tenemos esos dos valores que son los que vamos a necesitar para emplear esta fórmula entonces primero el tau entonces nos dice que tau es igual al momento torsor 2t por el área encerrada pero lo quitamos de hallar es esto entonces lo despejamos t sería 2t por a por tau entonces el momento torsor sería 2 por el espesor ¿cuánto es? 5 milímetros bueno 0,005 por el área encerrada que sería esta 0,061 75 por el esfuerzo que podemos utilizar ¿cuánto es? que es 72.5 megapascales entonces ¿cuánto es el momento torsor que podemos emplear? ¿cuánto es el momento torsor 0,04 uy ¿cuál de los dos? 0,04 o 0,0 o 0.44 0,044 0,048 meganewton ¿por qué meganewton? porque aquí tenía megapascales que son meganewton por metro cuadrado entonces los paso a multiplico por mil entonces me quedaría 1,2,3 me quedaría 44.8 kilonewton por metro ¿sí? solo estoy multiplicando por mil para convertirlo a kilonewton listo tendríamos ya este es el valor del del torque que le puedo aplicar a esa sección listo ahora vamos a encontrar el ángulo de giro para el ángulo de giro entonces empleamos pues la otra formulita que es esta de acá entonces me quedaría me quedaría que phi es igual a t por l bueno aquí necesitamos una longitud ahorita le ponemos una longitud que realmente sería que esto tenga 1.5 metros vamos a dejar y esta es la sección listo t por l sobre 4 ah bueno aquí me falta t 4 por el área encerrada al cuadrado por el área encerrada bueno 4 por el área encerrada por g por el perímetro sobre t esta es la de s al cuadrado bueno esta integral la que yo le digo que es el perímetro ahí me estaba confundiendo y t pues es t ese es peso me estaba confundiendo integral de s es el perímetro este es el área al cuadrado ya estaban barrando pero aquí va al cuadrado listo entonces el ángulo de giro sería t que es cuánto voy a dejarlo en meganeutron sería 0.0 44 8 por l que dijimos que es 1.5 metros por el perímetro que es cuánto 0.32 sobre 4 por el área al cuadrado sería 0.06135 75 eso al cuadrado por g que tendríamos que colocarlo en megapascales el g del acero el g del acero me confirman lo tengo por ahí en la mano creo que ya lo habíamos empleado en la ejercicio anterior no ese es el el esfuerzo admisible yo digo es el g el módulo de rigidez ese 77200 ese si por 77200 por entonces el espesor que es 5 milímetros o sea 0.005 metros cuánto me da el ángulo de giro no 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 3.65 por 10 a la menos 3 radios listo y con esto ya tendríamos solucionado el ejercicio dudas hasta ahí venga miramos a ver hacemos tu parecido hacemos uno del libro a ver el 1.5 de donde el 1.5 es la longitud por eso les dije acá que era la longitud porque para el ángulo de giro tengo que ver donde se está aplicando entonces digamos que el torsor se está aplicando acá y está la longitud del elemento ¿se es claro? listo voy a hacer uno después busco una sección en el libro voy a buscar solo la sección y voy a hacer lo que sea como parecido con esto vamos a decirlo que vamos a tener un elemento acá vamos a tener un elemento acá así aquí tenemos 2.5 y aquí tenemos 1.5 metros y aquí estamos aplicando un par de torsión de 5 kilonewton 100 kilonewton por metro listo y vamos a encontrar entonces acá esto va a ser A esto va a ser B aquí vamos a encontrar pues la torsión en B y la torsión en A listo y ahorita les voy a buscar una sección en el libro para darle una sección a ese a ese ejercicio a hin y a a a a a a a a a Gracias. Vamos a poner esta, con esta sección, tras el libro. El ejercicio no tiene nada que ver, pero vamos a decir que esta es la sección de ese elemento. Y vamos a encontrar entonces tb y ta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer como esto, dijimos, bueno, si es un elemento así, entonces vamos a tratarlo como un elemento de pared delgada, pero no me están diciendo el t, en espesores de 2 milímetros. Listo, ese es el espeso. Entonces, de acá tenemos que sacar, pues, el perímetro y el área encerrada. Vamos a tener ta, ta, ta. Por acá. Por acá. Por acá. Listo. Entonces, voy a ir dibujando. Bueno, imaginemos que eso está por el centro. Voy a ir marcando. ¿Cuánto sería esta distancia de acá? 48 milímetros. 48 milímetros. ¿Cuánto sería esta distancia de acá? 9. ¿9 o 8? 8. ¿Cuánto sería esta distancia de acá? 8 también, ¿cierto? ¿Y cuánto sería esta distancia de acá? 48 milímetros. ¿Cuánto sería esta distancia de acá? 48 milímetros. ¿Cuánto sería esta distancia de acá? 38 milímetros. A ver, vamos a mirar una cosa. Aquí estamos quitando T medio. Pero aquí estamos colocando T medios. No sé si me hago entender. La medida es que va 10, o sea, de acá a acá estarían 40 milímetros. 40 milímetros. Y los 40 milímetros son medios desde acá hasta acá. A esos 40 milímetros por acá le estamos quitando T medios. Pero fíjense que aquí arriba también estamos poniendo T medios. ¿Si lo ven? Si es claro para usted, para mí estos serían 40 milímetros. ¿Si lo tiene claro usted? Entonces, para el perímetro sería la suma de eso. Entonces sería 8 más 40. Voy a empezar de acá y hago este recorrido. ¿Si? Así está el sentido. Entonces 8 más 40. 8, 40. Ah, sí, nos falta este lado. Así que pena. Esperando. Este pedacito de acá, ¿cuánto valdría? 40 también, ¿cierto? Entonces este de acá vale 40. Entonces voy a empezar en el orden que le dije. Entonces sería 8 más 40, más 40, más 8. Es decir, este de acá. Más, esto es 48. Más, esto es otro 48. Y ahí acabo. ¿Cuánto nos da el perímetro? 192 milímetros. Listo. Ahora el área. Para el área entonces voy a hacer algo. Voy a completar este rectángulo acá, hasta acá. Entonces aquí voy a tener un rectángulo 1. Y voy a tener un rectángulo 2 acá. Con azul. Entonces, el área 1 pues es la suma de las dos. El área total es la suma de los dos rectángulos. Entonces para el rectángulo 1, ¿cómo sería el área? Pues sería estos 48 por el ancho que sería 8 milímetros. Más el rectángulo 2. Sería aquí el ancho que sería 8 milímetros por el alto que sería 40 milímetros. ¿Cuánto me da eso? Entonces me dicen por ahí 704 milímetros cuadrados. Ahí estoy ya tenemos los milímetros. Ahora, bueno, vamos a proceder a hacer el desarrollo. Esto es estáticamente indeterminado. Entonces, ¿qué hacemos? No de siempre. Simplemente voy a hacer aquí la parte 1, que va a ser esta. Donde va a tener aquí un par. Se va a generar un phi1. Que va a ir hacia allá. De esta sección. Va a intentar rotar hacia acá. Y va a tener un ángulo de giro. Phi1. Luego, esta es la condición 1. Luego aquí al lado voy a colocar la condición 2. Bueno, esto es con un par de torsión. ¿Aquí de cuánto? O sea, me ha olvidado el valor. 100 kilómetros por metro. Que es altísimo. Me va a dar un ángulo de rotación alto. Y acá, lo que va a tener. Lo que va a tener acá. Es que aquí le vamos a aplicar un ángulo. Me digo, un TB. Y va a hacer. A generar un ángulo de torsión. Phi2. Y lo que dijimos es que. Phi1 menos phi2. Debe ser igual a cero. O sea, phi1 es igual a phi2. Aquí debajo voy a solucionar para phi1. Entonces, aquí está la longitud. Y dijimos que esto es 5. Entonces, el ángulo de rotación. Phi1. ¿Cuánto sería? Sería t. Bueno, aquí estoy trabajando en milímetro. Entonces, todo lo voy a trabajar en newton por milímetro. Entonces, estos son 100 kilonewton por metro. Entonces, sería. Le pongo 100. Le coloco. Para convertirlo a. A newton. Y para convertirlo a milímetro. Entonces, 100 millones. ¿Cuál es? La fórmula. ¿Cómo era? Del giro. T. Por L. La longitud es. 2.5 metros. O sea, 2.500 milímetros. 2.500 milímetros. No voy a poner conmigo. 2.500. Sobre. Sobre. Cuatro. Área al cuadrado por G. Cuatro por el área encerrada al cuadrado. Que es 704 al cuadrado. Por G. El de la cero. 77.200. Por 72.200. Por. El perímetro sobre T. El perímetro. ¿Cuánto dijimos que era? 192. Sobre T. Que el espesor es. 2 milímetros. ¿Cuánto nos da ese ángulo de giro? 2 milímetros. Vinos. 2 milímetros. 2 milímetros. 3 milímetros. 然後1. 2 milímetros. Bueno, mientras tanto por aquí sabemos que tenemos el TA para la condición 1 y entonces sabemos que TA va a ser igual a los 100 kN por metro. ¿Alguien ya solucionó esto? 156.81 que es una barbaridad, pero le coloque un momento torsor muy grande, pero lo dejamos así. Aquí, pues lo que vamos a hacer es en función de TB, entonces el ángulo del giro sería T, que es TB, por L, que entonces sería toda la longitud, que sería 1.500 más 2.500, 4.000, sobre 4 por el área al cuadrado, 704 al cuadrado, por 77.200, por el perímetro sobre T. ¿Cuánto nos da el FIDOS? Para esta condición 2, pues aquí tenemos TA, que va a ser igual a TB. Pero aquí TA va contraria al de la condición 1. ¿Cuánto nos da el ángulo de giro? 2 en función de TB. 2.51 por 10 a la menos 6 TB. Ahora, pues igualándolo, ¿cómo nos queda? Nos queda aquí 156.81 es igual a 2.51 por 10 a la menos 6 TB. Entonces TB es igual a 156.81 sobre 251 por 10 a la menos 6 TB. Entonces estaola está preparada con el Mendoza y el Mendoza. La hora de hacer que para estas estas instalaciones está en esta kilóありがとうございました. El Mendoza y 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 el Mendoza. Esto es igual a los Mendoza y el Mendoza. Esto está en esta fin, porque esta esta step. Eso sí, lo puedo hacer que para las 가장 unidades y el Mendoza y el Mendoza y el Mendoza. El Mendoza y el Mendoza y el Mendoza y el Mendoza y el Mendoza. El Mendoza y el Mendoza y el Mendoza y el Mendoza y el Mendoza. y estos son newton por milímetro o sea que si lo dividimos entre un millón me queda 0.61 no puede ser cuantos le aplique 100 hay algo raro ¿será que le va en algún punto? debería dar más grande por favor, a mí me da 62.474.103 ah, listo, ahora sí, ahora sí me suena 62 474 103 103, estos son newton por milímetro listo, si lo dividimos en millones me daría 62.47 kilonewton por metro listo, entonces aquí ya tenemos esto entonces aquí nos devolvemos a esto entonces te da para esta condición valdría 62.47 kilonewton por metro y estaría en qué dirección para esta condición estaría en esta dirección estaría para acá ¿cierto? estaría para ahí y ahora aquí estos TA son para acá ahora TB finalmente entonces solución final entonces me queda que TA sería este que sería en sentido positivo que sería 100 kilonewton y este estaría el de la condición 2 estaría negativo que serían 62.47 entonces esto ¿cuánto nos da? y TB pues TB sería los 62.47 positivos porque ese sí está dando para el otro lado mirenlo ese está dando acá ese es positivo ¿cuánto me da esta resta? 3753 y como digo positivo viene para acá ¿listo? es positivo y esto es positivo y estas serían las respuestas finales ¿dudas hasta ahí? ninguna bueno entonces yo creo que por hoy dejémoslo hasta ahí recuerden pues subir sus talleres el día martes tienen hasta hasta las 11 y 59 listo o sea el día martes el día miércoles ya no contaría bueno entonces nos veríamos la otra semana y buena tarde para todos chau chau